Estamos planeando toda la Navidad para Megan, para que sea inolvidable para ella, que esa es nuestra misión, nuestro objetivo. Viene familia de Monterrey, así que estamos muy contentos de que venga su bisabuela. ¿Cómo se llama tu bisabuela? Bisabuela Gis. Gis, muy bien. Viene toda mi familia de Monterrey, si Dios quiere, y la vamos a pasar en grande con Megan, esperando también la noche buena y celebrando la llegada de esta princesa que ya tiene tres años. Está enorme, ¿verdad? Bueno, ¿qué le vas a pedir a Santa? Un carro grande para mí. Sí, un carro grande para ella. No, por el momento. Megan vale por cinco. Megan vale por cinco, de verdad. Por el momento no, yo creo que me la estoy gozando, me la estoy disfrutando, y ahora vengo, imagínate, de mamá con mi jefa. Pasar tiempo de calidad con ella. ¡Yapi! Sí, y como la ver es traviesisima. ¡Gana! Un saludo para todos ustedes, los queremos mucho. Sí, chico. ¡Hoppa! Desde Miami, Mezcal Entertainment.